LOR y el reino del silencio Había una vez un reino maravilloso en el que todos sus habitantes eran felices. Las niñas y los niños jugaban juntos y cada día inventaban nuevas formas de pasarlo bien. En aquel lugar reinaban una reina y un rey que tenían siete hijas. Todos admiraban y querían a las princesas que sabían divertirse con las demás niñas y niños del reino y les contaban historias mágicas de la corte. Pasado un tiempo, los reyes tuvieron dos hijos mellizos, a quienes llamaron Asir y Seth. Mientras Asir crecía alegre y cariñoso, Seth buscaba la soledad y la oscuridad y detestaba a sus hermanas. Pasó el tiempo y las siete princesas fueron coronadas como nuevas reinas. Sin embargo, el malvado hermano consiguió convertirse en el nuevo rey, ayudado por un ejército de traidores. En cuanto subió al trono, obligó a todas las niñas a guardar el más absoluto silencio. Con sólo pronunciar una palabra, el castigo era terrible. Las encerraban en una torre oscura, fría, a solas en una habitación. Sin embargo, pese a toda aquella tristeza, en aquel lugar vivía una niña alegre y curiosa, llamada Flor, que seguía sonriendo. Flor se despertaba a medianoche y se acercaba a la ventana de su cuarto para mirar las estrellas. Podía pasarse horas contemplando el cielo y soñando con lugares fantásticos. Así, ayudada por unas misteriosas estrellas celestes, Flor intentó cambiar el rumbo de la historia y salvar aquel reino. ¿Conseguirá Flor salvar su reino? ¿Conseguirá Flor salvar su reino?